Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Y amar es poco decir a lo que sienta cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti, yo puedo decir que he vuelto a nacer Gracias a ti, en el destino he vuelto a creer Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo, pero que todo lo he vivido a tu lado Y quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y abriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Y esa risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que sienta cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que estoy libre Yo seré ese ángel Que te cuide en todo momento El que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Y quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos